Nunca te he fallado, siempre he estado contigo y tengo una razón muy poderosa para seguir a tu lado, sin importar lo que hayas hecho. Si sigo aquí contigo, es porque te amo. Mira un poco a todo lo que has atravesado en el pasado, es verdad que has sufrido, muy cierto que has llorado, y aún puedes volver a sentir el dolor inmenso de las pruebas que has vivido. Pero estás leyendo mis palabras, aunque hay momentos en que sientes que te mueres. La verdad es que aún estás vivo, y vives porque soy fiel, y es firme mi promesa por amarte eternamente. Te ayudo siempre, te sostengo. Soy el que levanta tus brazos cuando estás cansado, cuando caminaste por el valle de sombras y lágrimas. Caminé contigo. En el desierto creíste morir de sed, pero vine, te hice brotar agua en los lugares secos, y de la misma muerte, muchas veces te libré. No permitas que tu corazón se deje engañar por las situaciones que no entiendes, y que se te olvide ser agradecido. Por eso, tienes que reconocer que has cambiado mucho. Las luchas te sirvieron. Te has hecho más sabio. Has crecido, y si los años no trajeron las cosas que esperabas y que me habías pedido, es porque siempre te di lo que fue mejor para que sigas adelante. No permití, ni te di las cosas que en el futuro podían dañarte. Alejé de ti a personas que querían arruinarte. Te cuidé como se cuida a un hijo que se ama. No, no te estaba castigando. Yo sé que lo entiendes. Mi único propósito siempre fue prosperarte. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Mis planes para ti son diferentes, más altos, mejores que tus propios planes. Y quiero que hoy lo reconozcas. Que lo entiendas. Que me lo digas con tus palabras. Que lo escribas. Que lo pienses. Con felicidad y fe aceptarás mi voluntad y dejarás de añorar y dejarás de añorar aquellas cosas que alejé de ti y que jamás regresarán. Hazlo y se abrirán nuevas puertas de bendición que no me pediste y que no esperabas. los anhelos que guardas que no me pediste en tu corazón. No son tan solo un deseo o un invento de tu imaginación. Esos sueños que habías olvidado volverán a la vida y se convertirán en planes. Los tomaré en mis manos y se transformarán en bendiciones reales. Con todo mi amor quiero mostrarte quién soy. Quiero sorprenderte. Dime que me crees. De ahí de donde estás te vas a levantar. Tienes mucha vida por delante. muchas cosas por hacer. Muchos sueños por alcanzar. Demuéstrame tu fe creyendo a mi palabra y rechazando con toda tu alma la negatividad. Que de tus labios no salgan palabras de desánimo. No permitas que nadie ponga en tu mente pensamientos negativos. Yo soy el Dios que te dio la vida. Tu futuro está en mis manos y mi voluntad será cumplida. Esta es mi decisión. Yo quiero que vivas. Que a partir de hoy despiertes cada mañana con una actitud de vencedor. Estoy sembrando en ti el deseo de escalar montañas, de hacer cambios en tu vida para que recuperes tu ánimo y tu salud. Sí, es verdad. Yo te puedo sanar. Pero tú debes de valorar más tu salud y la tienes que cuidar. Hay un futuro maravilloso para tu familia. Ellos son igual de importantes para ti como tu propia vida. Son parte de tu existencia y si te he dado hasta hoy mucha fortaleza es porque veo cómo te preocupas por ellos. Me has pedido tanto que te dé las fuerzas para seguir luchando. Me has dicho que no puedes darte por vencido porque tu familia te está necesitando. Yo guardo en mi mano a todos los que amas y aunque a veces tú no quieras eres el líder de tu casa. No estás usurpando el lugar de nadie. Otros pudieron tomarlo pero decidieron ser irresponsables. Menospreciaron esta maravillosa bendición de entregar su vida entera a una familia tan bella por amor. Tus hijos te causan frustración. Muchas veces te desobedecen y te ignoran. Pero créeme en el fondo de su alma está un corazón que llora. Ellos saben que hacen mal y así como me has pedido yo sigo trabajando en sus vidas. Las lágrimas que ellos derraman en secreto por su actitud tan negativa está regando poco a poco una pequeña semilla y el día que ésta germine con dolor se romperá la tierra de su rebelión. Ahí se darán cuenta de su pecado y su error. Volverán a ti llorando y te pedirán perdón. También vas a llorar con ellos pero de felicidad al ver que al fin está dando fruto tu entrega y tu tenacidad. Por eso quiero que vivas. Te esperan tantos momentos de felicidad. Verás a quienes amas venciendo a sus propios enemigos y levantándose triunfantes sobre toda adversidad. Mi palabra se cumple si lo crees. Quiero que grites ahora un fuerte Amén. Amén.